¿Cuáles son tus expectativas para la película? Espero ver 6 Spiderman ¿Te gustaría ver el Spider-Verse confirmado? Solo la mitad, que aparezca solo uno más ¿Y qué tiene que ver tu outfit con la película? Solo traigo a Deadpool ¿Y por qué Deadpool? Que es el novio de Spider-Man ¿Dónde viste eso? Internet Ángel, ¿qué esperas de la película? ¿Qué esperas de la película? ¿Te gustaría ver los 3 Spiderman? Esperaría que salieran los 3 Porque dicen igual mucho que según van a salir Espero que salgan los 3 ¿Ya te comiste los spoilers? No Por lo menos no he visto nada Oye, ¿por qué no trajiste tu cosplay de Spider-Man? No tengo nada La verdad yo no tengo tantas expectativas de la película Solamente ya vi el primer trailer Y estuvo así como que... Como que no va a aparecer nada Pero sí hay... Es que desde el principio ya estaba como que confirmado el multiverso Porque estamos viendo que aparecieron los otros villanos y todo eso O sea, es que obvio lo que vamos a ver, ¿no? Ah, y aquí está esta pulserita Que la tengo desde hace 3 años Creo que fue el estreno de la película pasada Ahí dice Marvel 2018 Y aquí se ve el Porky De... El Porky... El... 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 Peter Porker Peter Porker Y bueno, ahí llegamos al cine Y acá enfrente del cine hay una vista muy... Pues está muy genial No me gusta tanto el mar Pero sí se ve bien No me gusta tanto el mar 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 ni Spiderman Spiderman padre más Spiderman ¿Quién le diría que si son tres Tom Holland? No, ni lo hemos visto Pero los que van saliendo no son los que van a decir ahorita La verdad yo pensé que iba a haber más gente O sea si hay gente pero Siento que bueno si estrenó la de Godzilla Al menos en el estreno había más Creo porque la gente estaba así como que Desesperada por ver una película Y ahorita es como que ya está más regulado Todas las cosas Aunque como que si hay un buen flujo de gente Unas llegan otras se van Pero no hay las filas interminables Que habían antes El Savage quiere sacar un cocodrilo que está ahí No se puede pero por ahí está Está en la esquina Estamos esperando un amigo que tiene los boletos Pero mientras vamos a hacer fila Porque falta como una hora para comprar Para entrar a ver la película A ver si saca algo Nada El Savage está acordando de una vez cuando fuimos a ver La de Godzilla para 2019 Que el buen Protokise Bueno no sé si puedo contar esto Pero creo que ya pasaron dos años así que Pues a lo mejor ya pasó Creo que si se puede contar Cuenta que pasó Savage Tenemos un amigo que le faltaba un poco de dinero Y quería ver la película como fuera Entonces se saltó a la seguridad del cine Y se metió Y lo vetaron del cine Bueno pues es amigos de Protokaiser Estuvo vetado creo que un tiempo del cine Porque pues se coló a ver la película Pero espero que ya no estés vetado Proto Y disculpas estoy aquí ventilando lo que pasó Solamente se nos acordó A ver que tiene sentido el acnido Que es un ajolote o que? Parece un dragóncito Mira compramos aquí nachos, refrescos y palomitas Y ya llegó la persona que iba a traer los boletos Ahí están Y creo que ya es ahora Ya falta poco Vamos a la entrada de una vez Okay, yo estoy aquí en la sala Y las personas con las que vine se fueron Bueno, ahorita regresan Pero vine con tres personas más Y ahorita estoy acá solo Ahí viene el ángel Y el sapch por ahí atrás De hecho iba a venir mi prima también Tiene un examen que le cambiaron de fecha Y pues ya no pudo venir Y tuvimos que traer al sapch Oigan, yo creo que sí está bien meter cosas al cine Pero como que esto ya es un abuso, ¿no? No, la verdad lo trajeron de otro lugar No lo trajimos como que precisamente Es que viene de trabajar y se lo dieron Cerveza No es cerveza Cidra o algo así, ¿no? Viene de su posada, por eso No, 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 no Está bien, está bien ¿Y tú quién eres? Soy Peter Parker ¿Qué son los pacientes? Excelente, trajo un tipo cualquiera ¿Quién diría que? ¿Quién diría? ¿Quién diría que Andy Garfield sí salva a la niña? ¿Quién diría que? Que la escena post crédito estuvo interesante Yo no he visto ninguna película de las de Marvel Y nada, solo esta Las de Spider-Man Pues en general me pareció buena la película Me pareció muy entretenida Creo que fue mejor de lo que esperaba No tenía expectativas Creo por eso me gustó más Fan service O sea, todo lo que los fans querían ver Se los dieron Y ya, para que dejen en paz a Marvel Igual eso, ganan, ¿no? Pues les conviene Pero sí me gustó, sí me gustó Les recomiendo que la vayan a ver Sí, es muy entretenida, muy buena Y creo que sí va a cumplir todas sus expectativas Ángel, ¿te gustó la película? Sí, sí me gustó demasiado Aparte que salieron los tres Spider-Man ¿Cuál fue tu parte favorita? Donde salieron los Spider-Man Eso sí estuvo muy chido ¿Y qué fue lo que menos te gustó? Que se revelaran así los villanos Y lo querían ayudar Pero no se dejaron ¿A ti Sabge, qué te pareció la película? Fue muy exagerada Fue lo que la gente quería ver ¿Pero te decepcionó? ¿Te gustó? ¿Esperabas más o menos? No, esperaba menos La verdad, me gustó mucho ¿Qué crees que va a pasar en la siguiente? Va a aparecer Carnage con Venom ¡Gracias! Yo, debajo a ser Lo South